Hola, mi nombre es Claudio Barguerino y yo vengo aquí al Telecimito Santa Lucia 1. Yo estoy en un alfiltrán, pero bueno, he recibido este telecimito a parte de mi familia, y ahora tengo una orden para recibir a tanta gente y recibir este medio aquí en el municipio de Telecimito. Bueno, yo nací anteriormente, este es el intendente de la carrera de Cachín, me acuerdo que hubo visitado el tamaño de la cintra de este torre de cero. Así que bueno, estoy volviendo un poco, recorriendo un poco aquí a este telecimito, este telecimito, se puso a la democracia intelectual, que se produce el ciudad. Tenemos un campo de 330 años en la orilla, una producción promedio actual de 24 litros, producción clara de 1.500 litros aproximadamente. 13 litros por el periodo. Tenemos un base donde se utiliza, claro, un alto produzcado por el tramo. El alfiltrán de 18.000 litros por el periodo, donde todos los 200 continentes están confinados, el pequeño que están confinados en pichetes, arrancan desde la tecnología de terrarme, real frío, una manquilla en el trenista, la marcha para otro lado, todas manquillas expediamas, y bueno, los hoteles van a tener que bañar de la OO, de la OO, de la OO, de la OO, aquí en la radio de ojos, bueno, alimentación totalmente PNR, comunitariamente dos, las POS, que es la radio de ojos, admíxte, el motor de micrófono, a mixta vertical y a mixta de la carta, que pueden equiparse las alimentación de todo el conocimiento de todos los hoteles, y bueno, de toda la energía y de esta parte de toda la hora, y la gente va a ser de acá totalmente agricultores que le podemos tener aquí en la tienda y palta, lo que dicen es la producción de la targa y raga, y el campo del 30 a la introducción del tema, había un poco de 200, 49 de acción, y es un campo que le mataron la raya, la depresión de los 20 de tu casa, y la gente está en la casa, y que va a evitar la habitación, y la derecha, la gente tiene la targa también, y, por ejemplo, al principio, una cosa que va a acabar con la presentación del desnalecimiento, hay algo que se presenta en cuenta que no va a descontar ahí, es que está cambiando con sus etiquetes, y, bueno, la presentación del estado, la existencia, es la presentación 3, y, por ejemplo, la participación de 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 la participación en el s with us con elществimiento de la participación de la participación de la participación generalmente, éstos están hacia eso y, además, el equip всей era de la esperanza cualquiera al subeir claro que dentro de esas座� ar zirfas se mantiene parte iluminação y los tarzones disponibles con un territorio que la participación no es dificultado, estructuras y la creación de partidos de un campo y el desarrollo de los partidos de el sistema de gestión de datos, y bueno, no he tenido todo contacto de una institutora en cuanto a los dos servicios de evaluación. Entonces, por todo, hay un nivel muy importante, como el director, porque se ha identificado por todos los, la producción de todas las que eran falta, que eran falta, que eran falta, y eso es que se intentaron de una de las que se han impactado, y luego la participación de la economía de los países, que también es que es un problema muy importante que hay una gran propuesta que se ubica a la economía de la economía y el contactado, el sistema de paro, y es muy importante que lo hagan en la región. Y sí que es para que se ha demostrado absolutamente la economía de la economía, sino también la economía de los países, Esto es un proceso de clara novia, pero en el de la rodada de la rodada en el cuadro de octubre de 30. Hoy en día, hoy hemos estado haciendo noticia lahtera de carretera y en esta zona de encontrar las clara en su manager. Hemos estado en posición de clara, pero en este momento estamos utilizando la clara de prototipos el supo. Creo que esto, creo que es todo, es todo el sector, el sector del centro de la rodada de la provincia, y de la misma forma de que los niños también tienen que estar muy bien en laámica de las cámaras y la misma manera de estar muy grandes, podemos hacer una forma dewards de una ropa que va a haber personas que tenemos que hacer una manera de gustar y permitir que las amigas no sean muy buenas en las cámaras de nuestra tarjeta y nuestra familia, nuestra familia, nuestra familia. La familia y nuestra familia, la familia y nuestra familia y nuestra familia, nuestra familia y nuestra familia. La verdad que a través de la placa de la cubanita es la que se va a hacer, el sistema de seguridad y la seguridad del local. La placa de la cubanita y el cumba, la plataforma de la cubanita, el quests de la cubanita y la baja de la cubanita, la marea de la cubanita y los se posan en la construcción.